La gobernación de Santa Cruz ya presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 1407. El secretario de Justicia de la gobernación señala de que presentaron una acción de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional por la ley 1407 en Sucre. El Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de esta ley, que es lo que corresponde, que es la vía legal que corresponde para poder declarar inconstitucional esta ley, porque vemos que el gobierno nacional no tiene la voluntad para poder abrogarla y obviamente sentarse ahorita con el gobierno nacional para tratar de hablar sobre la ley sin la posibilidad de modificarla es una pérdida de tiempo. Asimismo señaló de que la gobernación mantendrá reuniones y hará gestiones con las entidades autónomas. Para poder hacer valer los derechos constitucionales que tienen estas instituciones autónomas, para que esa ley pueda abrogarse y la autonomía pueda restituirse, porque al fin y al cabo esta es una violación flagrante, es un atropello, no solo a la autonomía departamental, sino a las autonomías de todas las entidades territoriales autónomas.